Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco, trayéndote otra video reacción más. En esta vuelta nos fuimos con la querida Cecia, con esta canción llamada Por Ti Llano. Un título muy chulo, señores. Recuerden regalarme un like y suscríbanse, señores. Vamos a ver qué tal esta canción de Cecia que está. Es recientica nada más. Así que vamos allá, señores. Juro, señores. Empezamos bien de una vez. Guau, mano, de una vez digo que me gusta esto porque se está yendo a un ritmo, un estilo. Hoy en día está dejando mucho, que es como esas cuestiones de los 80, de los 90 y así, señores. Muy chulo. Álvará. Háblate al segundo, pero a ti no te importa. Álvará, Álvará. Demasiado chula se ve ella. Estos colores, ese flow tan chulo que se le ve. A mí me gusta mucho como ella le mete al canto, ¿saben? A veces no te entiendo, debía ser primero. Ok. Para entender tu forma de pensar. Señores, escríbanme en los comentarios si ella, este es su primer sencillo de ella. O sea, porque ella hizo un cover, ¿no? Y este es su primer sencillo. Escríbanmelo en los comentarios para yo saberlo. Demasiado chulo este ritmo, como les digo. Creo que dieron ahí un palo con esto, señores. Muy chulo, de verdad. Hasta le hablé de ti a mi mamá. Muy chulo esa letra ahí, de verdad que sí. Eh, señores, discúlpenme que pare tanto. Ustedes saben que por el copyright tengo que hacerlo, ¿saben? Si no, dejaría la canción correr muchísimo. Me gusta ese outfit de ella. Bálvaro, mano. Qué dura, Cecia, este. Yo siempre he dicho que ella es muy linda, ¿saben? Siempre lo he dicho. Me gusta este nuevo formato que le están dando a ella. De verdad que mi respeto para los que trabajan con Cecia, muy dura. Bien, ese ritmo. Se la está comiendo Cecia con esta canción, señores. Señores, escríbanme también en los comentarios cómo se llama el fan club de Cecia. Porque por ahí, no sé, hay una Kenya Oz que sus fanáticos se llaman los Kenini. Hay unos CNCO que son las CNCO. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el fan club de Cecia, señores? Para mis girls, para que no volvamos a caer. Quiero verte, te amo, mi vida. Qué suerte tenerte, prometo cuidarte y respetarte siempre. Y al día siguiente no sé. ¡Álvaro! Se fue lejos con ese rapeo ahí. Interesante la canción. Muy chula. Hizo Mes Rehuso, el cover de Downey Osen, que tengo que reaccionar, que me dicen que ellos cantaron juntos. Y veo esta segunda canción que va a ser un éxito y sé que le va a gustar mucho a todos los fanáticos de ella, señores. Muy duro, de verdad. Me gusta como se le ve ese aufe a ella. Ese vestido le queda muy bien a Cecia. ¡Coño! Ya tú, Chávez, señores. ¡Bien el coro! Está súper chulo ese coro. Sé que este coro va a estar, pero, o sea, todo el mundo lo va a tener en la boca. Todos los fanáticos de ella van a tener este coro ahí, repitiéndose en su cabeza, porque está muy pegajoso. Está muy contagioso. Y esa parte de mi mamá está chulísima, señores. Qué chulería, de verdad, de canción. Señores, yo le voy a ser súper honesto. Si la canción fuera mala, yo le diría, no me gusta, pero la canción está buena. Tenemos un palo con esta canción, tenemos un hit con esta canción. Siempre yo he dicho que para que tu artista pueda sobresalir mucho con las canciones, los fanáticos tienen que apoyar mucho reproduciéndola, bajándola de Spotify, todo eso, señores. Así que ataquen esta canción que está muy chula, muy bonita, señores. Qué chulería, qué concepto del video. Como dije, del año 80, 85, 90. Muy bonito y un flow que le queda excelente a ella, señores. Yo creo que ella va a ser, como yo he dicho, como he dicho en mis otras reacciones, ella va a ser un éxito. Si no la sueltan y la saben trabajar bien, va a ser un éxito. O ya es un éxito ella. ¿Saben? Muy bien, Cecia. Mira, hasta me picó el ojo. Déjame picárselo yo. Bonita la canción, muy dura la canción, refrescante, alegre, bien jocosa. Lo puede escuchar a un abuelito, un abuelito, tu tía, tu prima, cualquier niño de cualquier edad. La canción está súper, súper, súper. Voy a decir, creo que voy a ser el primero en decir esto. Quiero ver a Cecia cantando, haciéndole un remix a esta canción con Abraham Mateo. ¿Por qué digo Abraham Mateo? Porque Abraham Mateo ha lanzado varias canciones como de ese estilo, así. Y me gustaría ver un feat con ellos dos. Fui el primero que lo dije, ¿ya? Ya tú, Chávez. Recuerden, por favor, regalarme un like. Recuerden ahí comentar. Revienten ahí. Pero revientenme de like también para traerle más contenido de Cecia. Así que ya tú, Chávez. Y ojalá que un día me dé una entrevista que voy a ver cómo consigo eso, señores. Ya tú, Chávez. Esto es Cheneco Show.